Buenas tardes, yo soy la doctora Virginia Ruiz Esquides, soy reumatóloga especialista en artritis del Hospital Clínico. Buenas tardes a todos, yo soy Julio Ramírez, soy también reumatólogo del Servicio de Reumatología del Hospital Clínico de Barcelona y también me dedico a la artritis. Vamos a empezar este directo para intentar resolver las preguntas que nos habéis enviado a través de las diferentes plataformas acerca de la artritis. Bien, una de las dudas recurrentes, revisando las preguntas, Virginia, es realmente qué diferencia hay entre una artrosis y una artritis, que es algo que siempre los pacientes nos preguntan. Pues sí, Julio, es verdad, este es un concepto muy importante de aclarar, ya que es una duda recurrente y que nos lo habéis comentado. Entonces, la artrosis es un proceso degenerativo, es un proceso que está causado por el desgaste de la articulación. Y esto habitualmente va apareciendo con la edad, tiene una causa mecánica y probablemente tarde o temprano nos vaya llegando a todos. Es más frecuente en las articulaciones de carga, que llamamos como son las rodillas, la cadera, también a veces en las manos, en las articulaciones que usamos sobre todo para hacer la pinza. Entonces, esto es la artrosis, y repito que es por desgaste. En inglés, la artrosis tiene un nombre que nos puede generar más confusión aún, porque se le llama osteoarthritis, que en castellano traduciríamos osteoartritis. Pero para nosotros no usamos ese término, usamos artrosis. Pero hago esta aclaración porque esto sí que nos puede llevar a tener algunas dudas y a confundirnos. Entonces, esta es la artrosis, un proceso degenerativo. Y la artritis es un proceso inflamatorio. Lo que hay detrás de la artritis es inflamación, un problema sistémico, habitualmente causado por el sistema inmune. Entonces, la artrosis, proceso degenerativo de desgaste, y la artritis es una inflamación de articulaciones. Vale, bueno, espero que este concepto haya quedado claro. Entonces, avanzamos un poquito. Julio, nos preguntan, ¿qué tipos de artritis hay? Bueno, hay muchos tipos de artritis, realmente son enfermedades muy heterogéneas, pero yo creo que las más frecuentes se pueden dividir en tres grupos. Por una parte, la artritis rombatoide, que sería el tipo de artritis crónica más frecuente, que es una enfermedad que suele afectar, sobre todo, a personas de mediana edad, afecta, sobre todo, manos, articulaciones pequeñas de manos y pies. Luego tenemos otros tipos de artritis, como la espondritis anquilosante y esponderoartropatías en general, que son enfermedades también inflamatorias crónicas, pero que, en este caso, afectan preferentemente a articulaciones, pequeñas articulaciones de la columna, y los síntomas al inicio son diferentes, porque son los que se manifiestan más por dolor rumbar. Y luego tenemos otros tipos de artritis que se asocian a otras enfermedades, como es el caso, por ejemplo, de la artritis psoriásica, que es un tipo de artritis específica, con síntomas que son bastante característicos, que se asocian a personas con psoriasis. Así es, y también, perdón, las artritis juveniles, ¿no? Todos estos tipos de artritis que has mencionado pueden empezar en edades muy tempranas, incluso en niños muy pequeñitos, las llamamos artritis juveniles. Hay de diversos tipos, la tipo artritis reumatoide, la tipo sistémica, la tipo más espondilítica, pero bueno, que pueden empezar incluso en niños pequeñitos, ¿verdad? Sí, yo creo que eso es fundamental, ¿no? El concepto de artrosis, que has comentado tú, Virginia, al principio, está más asociado a la edad y habitualmente se suelen dar ya en gente de cierta edad, mientras que las artritis pueden aparecer en cualquier subgrupo de población, es decir, pueden aparecer en gente mayor, pero también pueden aparecer, como bien dices, en niños y muchas veces en adolescentes, como ocurre en la espondilitis sanquilosante. Por lo tanto, es muy importante ese concepto de que la artritis no es una enfermedad de gente mayor, sino que puede aparecer en cualquier subgrupo de población. Así es. Y otra duda recurrente, mirando varias preguntas, Virginia, es, ¿cómo se inician? A pesar de que son muy heterogéneas, ¿no? Pero en general, ¿cómo se inicia la enfermedad? ¿Cuáles son los primeros síntomas? Vale, pues sí, esta también es una pregunta muy importante. Para hablar de artritis, tiene que haber artritis, ¿no? Hemos dicho que la artritis es la inflamación de articulaciones, ¿no? Es una articulación que se inflama. Entonces, este es el síntoma principal y que no puede faltar. Cuando nos planteamos si hay un diagnóstico de artritis, tiene que haber artritis, inflamación de articulación. Entonces, a veces puede ser solo una articulación, a veces son muchas a la vez, a veces empieza una y se van añadiendo otras. Según los tipos de artritis, tienen como distintos patrones. A veces afecta más las manos, a veces afecta las pequeñas articulaciones de las manos, otras veces puede afectar solo dos o tres o una sola articulación y grandes articulaciones. Por ejemplo, los tobillos o una rodilla, ¿vale? Entonces puede tener como distintos patrones. Pero bueno, que puede afectar una o muchas, ¿vale? O unas pocas. Entonces, otra cosa importante resaltar de la artritis, que la artritis, que es la inflamación de la articulación, da dolor. Entonces, el dolor de la artritis tiene unas características también muy específicas o bastante concretas. Y es que es un dolor que suele venir cuando estamos descansando. Un dolor que puede aparecer en la noche o de madrugada. Y que cuando nos levantamos es cuando más nos duele. Y esto también es algo que nos puede ayudar a diferenciarlo de la artrosis. La artrosis suele doler, por ejemplo, si tengo una artrosis en la rodilla, me duele cuando camino y llevo un rato caminando, me empieza a doler y a molestar cada vez más. Así suele doler la artrosis. Entonces, la artritis es un dolor que le llamamos dolor de ritmo inflamatorio, ¿vale? Porque están inflamadas las articulaciones y duelen incluso en reposo. Y suele doler más durante la noche y de madrugada. Además de la inflamación articular, de la artritis, estas enfermedades suelen acompañarse de otros síntomas. A veces se acompaña de mal estado general, de cansancio. Y bueno, además, según el tipo de artritis, las consideramos que son enfermedades sistémicas. Así que sí que pueden afectar otros órganos, otros sistemas del cuerpo, además del sistema musculoesquelético. Entonces, bueno, Julio, y dicho esto, ¿cómo diagnosticamos la artritis? ¿Es fácil? ¿Hay alguna prueba así mágica? Mira, Virginia, lo fundamental para realizar el diagnóstico de la artritis es consultar con un reumatólogo. A día de hoy, lo que vale para realizar un diagnóstico de una artritis es una valoración por un especialista en reumatología. El reumatólogo te hará una serie de preguntas, va a analizar también los síntomas, qué características tienen, ¿no? Sobre todo, si estos síntomas se empeoran con el movimiento, si mejoran con el reposo en función de las características y luego va a hacer una exploración física que va a orientar bastante el cuadro. Hay una serie de pruebas complementarias que habitualmente utilizamos, como pueden ser radiografías, como pueden ser las ecografías que se están utilizando mucho durante los últimos años y, por supuesto, análisis de sangre, que nos ayudan, digamos, a determinar a veces exactamente qué tipo de artritis es. Pero el concepto, el diagnóstico en sí de una artritis es un diagnóstico que llamamos clínico y para ello es fundamental una visita con el reumatólogo. Y es muy importante el concepto de que a veces pensamos que son necesarias muchas pruebas complementarias. Bueno, nos encontramos muchas veces con casos de artritis, que en las cuales las pruebas complementarias no tienen resultados muy claros, pues son pruebas incluso negativas, pero realmente el paciente tiene una artritis y viceversa. Nos podemos encontrar con pruebas alteradas, pero luego, después de una valoración por un reumatólogo, pues se puede concluir que el problema igual no es una artritis, es un problema de otro tipo. Y eso es importante porque luego el tratamiento y el tipo de abordaje que vamos a realizar puede ser completamente diferente. Por lo tanto, se utilizan pruebas complementarias, pero recuerda, lo fundamental sobre todo es la valoración por el reumatólogo. Dependemos mucho todavía de la entrevista con el paciente y de la exploración física. Yo creo que ese es el mensaje principal que nos tenemos que crear. Claro, es un diagnóstico clínico, por lo que nos cuenta el paciente, los síntomas y la clínica que vemos. Las pruebas solo nos ayudan a apoyar este diagnóstico. Sí, exacto. Muy bien. Y cómo se desarrolla, porque muchas preguntas vienen en torno a, bueno, cómo se desarrolla la artritis hoy día. Tenemos varios tratamientos, ¿cómo es la evolución hoy día de la artritis? ¿Qué podemos esperar si nos diagnostican una artritis? Bueno, las artritis son enfermedades crónicas. Este es un concepto muy importante que lo tenemos que tener claro. Al igual que podemos poner el ejemplo de la hipertensión arterial o muchas otras cosas, la artritis es algo crónico. Por suerte, hoy en día existen muchos tratamientos y cada vez van saliendo más tratamientos nuevos para controlar la enfermedad. No la curan. Hoy en día la artritis es una enfermedad crónica que no la podemos curar, pero el mensaje es muy positivo, porque sí que hay muchos tratamientos y sí que logramos controlar la enfermedad. Y hoy en día el objetivo de que los pacientes estén bien y puedan llevar una vida normal es un objetivo muy alcanzable. Es verdad que a día de hoy hay pacientes que han empezado con su artritis hace 30 años o 40 años. Entonces, claro, les ha tocado una época en la que no teníamos tantos recursos terapéuticos, tantos tratamientos. Y hoy en día, bueno, tienen ciertas limitaciones por secuelas de la artritis. Pero realmente las personas que han empezado su artritis en los últimos, podríamos decir, 20 años, ¿verdad? Es mucho menos frecuente ver que tengan secuelas o lesiones que limiten su vida diaria. Entonces, a ver, ¿qué otra pregunta teníamos, Julio? Sí, una de las preguntas también que nos hacía en este caso María Josefa es, bueno, si a pesar, tenemos claro que hoy día, afortunadamente, tenemos nuevas herramientas y tratamientos que son muy eficaces y realmente hablamos de que la enfermedad puede quedar dormida, el concepto de remisión que hablamos, que eso significa que la enfermedad no se cura, pero sí que entra en un estado de quiescencia, como si estuviera completamente dormida. Y nos preguntan si a pesar de eso podemos tener rebrotes de la enfermedad o no. Sí, es verdad, es verdad. Con los tratamientos controlamos la enfermedad, pero aún haciendo los tratamientos y haciéndolo todo bien, a veces la enfermedad se puede reactivar, le llamamos brotes o reactivación de la enfermedad. Esto puede pasar por muchas causas. Como es una enfermedad crónica y el tratamiento es crónico, pues es muy entendible, a veces los pacientes se pueden cansar del tratamiento, dejarlo, entonces se puede reactivar la artritis, o a veces pasamos momentos de la vida de mucho estrés o que cambiamos nuestros hábitos y eso también puede hacer que se reactive la enfermedad. Y a veces simplemente los medicamentos también pueden dejar de hacer efecto. A pesar de que lo hagamos todo bien, esto también puede pasar. Pero bueno, por suerte, como hemos dicho antes, existen hoy en día muchos tratamientos y bueno, en estos casos cuando se empieza a ver un brote y este brote se mantiene y vemos que la enfermedad se ha reactivado, pues consideramos un cambio de tratamiento. Sí, sí. La verdad que hoy la suerte que tenemos, Virginia, es lo que comenta, ya tenemos multitud de tratamientos, hay muchas opciones y sobre todo lo más esperanzador es que de cara al futuro, bueno, realmente hay mucha investigación en el campo de la artritis, no solamente por la artritis en sí, sino porque estamos viendo que estos tratamientos muchas veces son comunes también a otras enfermedades inmunomediadas, como es el caso de la psoriasis, como es el caso de la enfermedad de Crohn y por suerte cada año vamos viendo nuevos avances y nuevos tratamientos que van apareciendo en este campo, con lo cual realmente el mensaje de cara a los pacientes es muy positivo. Un punto también importante para cómo ha cambiado el pronóstico de la artritis en los últimos años no solamente es los nuevos tratamientos, sino que se van conociendo cada vez más estas enfermedades, lo que permite que los pacientes consulten de forma más precoz al médico y esto también es un factor muy decisivo en la evolución de la enfermedad, consultar de forma precoz, hacer un diagnóstico temprano para poder empezar el tratamiento también de forma precoz. Exacto, sí, eso es lo que comentabas, Virginia. Los tratamientos, al comparar un paciente que empezó el tratamiento ya desde el inicio de la enfermedad, compararlo con otro que igual tuvo acceso al mismo tratamiento, pero igual 10 o 15 años después, la respuesta a los mismos es diferente. Por lo tanto, es eso. Los tratamientos son muy buenos, pero además una de las cosas que más avanzado es el acceso al especialista. Exacto, sí, sí. Hoy en día en toda el área del hospital clínico, los reumatólogos estamos presentes en todos los ambulatorios y accesibles a los médicos de cabecera para que nos hagan una derivación rápida ante casos de sospecha de artritis. Así es. Bueno, si te parece avanzamos con algunas otras preguntas. Y mira, hay varias preguntas en relación a los hábitos de vida. Entonces, ¿tú crees que son importantes los hábitos de vida para la artritis? ¿Afectan la evolución de la artritis? ¿Qué me dirías, por ejemplo, del tabaco o de la actividad física? Sí, la verdad es que son preguntas recurrentes, ¿no? Porque hablamos de tratamiento, pero luego el paciente siempre tiene la duda, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? ¿O qué puedo modificar de mi estilo de vida para ayudar a mejorar mi enfermedad? Y yo creo que eso cada vez va teniendo más peso, cada vez hay más evidencia de que hay ciertos silos de vida, digamos, que pueden mejorar el pronóstico. Tú me comentabas, por ejemplo, el tabaco, ¿no? Yo creo que es el factor, quizás, con más evidencia que se ha relacionado con un mal pronóstico de la artritis. Los pacientes que fuman, y eso es una cosa cuantitativa, es decir, no solo fumar sí o no, sino la cantidad de cigarrillos que consuman influye mucho en el desarrollo de la artritis, en el pronóstico de la misma. Los pacientes que fuman tienen una artritis más grave, son pacientes que además responden peor a los tratamientos. Y ya le digo, no es solamente insistir en dejar el tabaco, que lógicamente hay que hacerlo, sino incluso la reducción del consumo, eso en silla ya puede mejorar el pronóstico. Por lo tanto, un primer mensaje que realmente hay mucha evidencia detrás, en todos los tipos de artritis, eso no es solamente artritis reumatoide, sino psoriasica, espondilitis anglosante, mejoran claramente con el exceso o la reducción del tabaco. Y luego otro tema también importante es el tema del ejercicio físico. El ejercicio físico, lógicamente, es importante como medida de salud general para mantener, digamos, un buen tono muscular, sobre todo en aquellas articulaciones que igual han sido afectadas por la artritis, pues igual una buena musculatura puede compensar ciertos déficits. Y hay gente que puede desarrollar una vida normal gracias a que ha desarrollado una buena musculatura. Lógicamente, ese ejercicio debe estar modulado a nuestra edad, al estado en el que estén nuestras articulaciones en el momento de la enfermedad. Pero como consejo general, realmente es muy positivo realizar ejercicio físico general. Y luego, en concreto, hay un tipo específico de artritis, que es la espondilitis anquilosante o espondilitis axial, que es una enfermedad que, sobre todo lo que habíamos comentado antes, afecta a pequeñas articulaciones de la columna y suele debutar en gente bastante joven, en torno a la adolescencia, gente con 20, 20 y pico años. Y aquí realmente sí que hay muchísima evidencia de que el ejercicio físico es un tratamiento más de la enfermedad que puede ser tanto o más importante que los antiinflamatorios o incluso las terapias biológicas. Los pacientes que realizan ejercicio físico realmente tienen más movilidad, evolucionan mejor de la enfermedad, tienen menos brotes y los brotes son de menos intensidad. Y a lo largo del tiempo lo que vemos es que los pacientes que hacen ejercicio físico consumen menos cantidad de tratamiento, que yo creo que es algo que también es un objetivo que tienen los pacientes. Estar bien, pero también consumir la menor cantidad de fármacos. Exacto. Y luego está el tema de la dieta, que sí que es cierto que no hay recomendaciones específicas porque no hay evidencia científica, no hay estudios que hayan estudiado de manera específica ¿qué tipo de dieta puede mejorar la artritis? Hay muchos publicados en torno a determinadas dietas antiinflamatorias, realmente no hay evidencia sobre eso. Y a día de hoy lo que podemos recomendar sobre todo es una dieta saludable que nos ayude a mantener o incluso reducir el peso, porque aquí lógicamente, como ha explicado Virginia, al final la carga, lógicamente la carga de peso, la carga física es fundamental, sobre todo en aquellas articulaciones que igual puedan tener alguna secuela. Por lo tanto, llevar una dieta sana, equilibrada, que nos ayude a mantener el peso, yo creo que sería el mejor consejo que le podríamos dar a nuestros pacientes. Muy bien, muy bien, creo que es muy claro. Bueno, creo que nos queda alguna cosilla. Por ejemplo, nos habían preguntado si la artritis se hereda. Entonces, bueno, la artritis siempre decimos que no sabemos por qué viene, como todas estas enfermedades autoinmunes, pero sí que sabemos que hay una base genética. Pasa que, bueno, no es un único gen que se herede o se transmita de forma directa. De hecho, se han hecho estudios en gemelos, gemelos iguales y a veces coinciden en la artritis y a veces no, ¿vale? Siendo, teniendo los mismos genes. Entonces, con esto queremos decir que, si bien sí que hay un componente hereditario, pesan también muchas otras cosas. Si son los factores ambientales. Este es un campo de investigación muy amplio en el que se trabaja mucho y sí que hay un factor ambiental muy importante, que ya lo ha mencionado Julio, que es el tabaco. El tabaco no solo hace que nuestra artritis vaya peor, sino que se ha visto en muchos estudios que aumenta el riesgo de tener artritis en personas que tienen una predisposición genética o una base genética que predispondría a la enfermedad. Así que este es un consejo muy importante. A veces nos preguntan los pacientes, tengo hijos, me tengo que preocupar por algo, ¿pueden ellos heredar la enfermedad? Tienen un poquito más de riesgo que la población general, pero no está recomendado hacer ningún estudio concreto, pero sí cuidarse, dejar de fumar si es que fuman y llevar hábitos de vida saludables, una dieta saludable. Y Julio, dirías tú que está recomendado hacer alguna prueba? Tú que nos hablabas de las pruebas en los familiares. ¿No? Esta es una pregunta frecuente también. Sí, en principio es cierto que tenemos enfermedades que se relacionan la positividad a determinadas pruebas en la analítica, factores genéticos como comentaba Virginia, el HLAB 27 en el caso de la espandilitis, los ACPA, bueno, determinados anticuerpos que en la analítica son pruebas que en la analítica pueden salir positivas. Y eso lógicamente tiene una heredabilidad, pero no se recomienda como regla general realizar estas pruebas en familiares cercanos, en hijos, hermanos, si no hay ningún síntoma que lo acompañe. Porque realmente de momento no tenemos ninguna evidencia de que instaurando un tratamiento en estos pacientes vayamos a evitar el desarrollo de una artritis. Por lo tanto, habría que esperar a tener algún síntoma que fuera compatible, sobre todo lo que comentaba Virginia, ese dolor inflamatorio, un dolor crónico recurrente, pues hay un problema que lógicamente habrá que consultar y será importante en este caso tener en cuenta los antecedentes familiares. Pero como regla general, si tengo una enfermedad reumática, artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, no es necesario llevar a mi hijo al médico a no ser que surja un problema y entonces pues habrá que estudiarlo, que podrá ser una artritis o podrá ser otro tipo de problema. En general podemos decir que dentro de una familia donde hay una persona con artritis es más probable que haya otra persona, pero no necesariamente tienen que ser nuestros hijos ni nuestros hermanos, sino simplemente porque hemos hecho un árbol genealógico que puede aparecer algún otro caso. Pero eso no indica que tengamos que realizar ninguna prueba en concreto. O sea, yo creo que este concepto es importante. Bueno, creo que hemos cubierto todas las cosas que nos comentaban. Sí, mira, por ejemplo, Pablo, ya para terminar, nos preguntaba sobre la esperanza de vida. Es decir, si me diagnóstico en una artritis, viviré menos con una persona que no tenga artritis. ¿La esperanza de vida hoy día es menor? Mira, esto también es una pregunta muy importante. La esperanza de vida de los pacientes con artritis es verdad que hace años, diríamos en el siglo pasado, cuando no existían, hubo realmente una revolución a partir del año 2000 en los tratamientos y en el conocimiento de estas enfermedades hubo un cambio muy importante. Y entonces estudios previa a esa época sí que se veía que había una disminución de la expectativa de vida. Pero realmente, desde que existen todos estos tratamientos, el diagnóstico precoz, etcétera, etcétera, la expectativa de vida de los pacientes con artritis ha mejorado muchísimo. Sobre todo en artritis oriásica, espondilitis, podemos decir que es igual a la de la población general. Bueno, creo que hasta aquí hemos llegado con este directo de artritis. Muchas gracias a todos por participar, por haberse puesto en contacto con nosotros y haceros vuestras preguntas. Como mensaje final sobre la artritis, destacaría primero la diferencia con la artrosis, importante no confundirlas. Segundo, importante el diagnóstico precoz, importante saber que es una enfermedad crónica, que no la vamos a curar, pero que podemos tratarla y podemos lograr un estado de remisión y que la persona esté bien y mantenga un nivel de vida similar al que tenía antes de tener la artritis. No sé si algún mensaje es importante más que quieras rematar con los hábitos de vida saludable. Exacto. Yo creo que sobre todo el mensaje positivo de que hoy día tenemos más herramientas, mucho más herramientas que antiguamente para combatir las artritis y efectivamente hoy día el paciente que se ha diagnosticado una artritis, pues un poco lo que le espera es que pueda desarrollar su vida, tanto a nivel personal, laboral, social, deporte. Bueno, en principio gracias a los nuevos tratamientos y los que están por venir, seguramente conseguiremos ese objetivo de que realmente la artritis ya realmente no sea un problema. Y recargar también el tema de los hábitos de vida, lo que podemos hacer, sobre todo, especialmente el tabaco. No solamente dejar el tabaco, sino incluso reducir el consumo nos puede ayudar a controlar mejor estas enfermedades. Bueno, esperamos haber resuelto entonces vuestras dudas y os animamos a que participéis en los próximos directos del Portal Clinic, que ya los veréis anunciados en la plataforma. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.